Sí, el juego se llama Dany Bar y es el estilo de la vida, así que es el estilo de la vida. Vamos a empezar y digo, vamos, prepárenme. ¡Pam! El bar y ella. El bar y ella. Esto era sencillo y ya había equivocado. Después se va a complicar. Venga, los piedras en el centro, los puertos. Los piedras en el centro, la línea negra. ¿Vale? ¿Vale? El bar. ¡No me levantaste y caos en la línea de la recta! ¡Gracias! Es llevar el marcado, o sea, una puntuación. Entonces, ahora vamos a empezar a llevar la puntuación. Y la puntuación la vais a llevar vosotros de forma física. Significa... Espérate. Es que me oigo demasiado, ¿eh? Es que... ¿Se oye bien? Es que esto me está volviendo loco. Pero vaya, a mí, oírme tan fuerte... A lo mejor luego lo pongo, pero por ahora... Vamos a ver. Consiste en lo siguiente. Si... Los de la pareja, impar-par, gana el impar... Nos movemos al cono. O sea, ha ganado este impar. Moveros aquí atrás. Por favor, eh, los primeros. Los primeros nada más, vosotros dos. Vosotros dos. No, ahora estoy haciendo el ejemplo. Lo gana impar. Tú también. Yo también. Sí. ¿Vale? El miembro de la pareja. O sea... ¿Habéis entendido? Los conos van a ser el marcador. Si gana impar, nos movemos para acá. Y si gana par, nos movemos para allá. ¿De acuerdo? Cada cono es un punto. ¿Vale? Pues venga. Preparado. Tres. Entonces... Muchoople. ¿Pucede? ¡No! 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 Tres. ¡No! Rápido, se ha acabado, esto de aquí no se va a significarlo, pero el 3 es el 5, ¿vale? Como veis que no está, esto es con paquillado, pues todo va a ser así, entonces ahora lo tenéis claro, si digo un número, tenéis que ver si es A o en 4, ¿de acuerdo? A o en 4, ¿vale? Vale, exactamente aquí que estamos ahora, lo que vamos a hacer es dar la vuelta, nos ponemos espalda en espalda No vale agarrarla que se levante, no vale sujetarle los pantalones para la mano Vale gritarle el pelo y el chaval de la cadena, todo eso Espalda en espalda Bien Raíz cuadrada de cuadra ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Désiadamente aquí que la cadena va a subir la ayuda deensitive aider Salazar! Amén. Gracias. Venga, gracias. Físculo. 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 Bien. En esta fase del juego que ha ido, se va a confinarla. Nos ponemos enfrentados a la cara, haciendo presiones de abrazas. Ciencias de fondo. Venga, bien, plesiona con los colores. Bien, ahí, bien, a veces se vea, perfecto. Bien, ahora seguir, seguir, voy a aplicar el tequeba. Venga, seguir, vamos a otro. Ahora vamos a averiguar cuántas ciladas tiene la palabra que dice. Venga, seguir, gracias. El que no es cilada para nada, es para ver el tequeba. Venga, seguir, gracias, gracias. Para ver el tequeba. Para ver el tequeba, es para ver el tequeba. Bien, vamos a ver el tequeba. ¿Cuál es el tequeba? Ahí hay alguien que ha llegado un tico. ¿Se dejáis un tico en el final? ¿Cuál es el tequeba? 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 ¿Y vosotros en el tequeba en el final? Vale. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. matemáticas y ya no me ha dado problema. Entonces digo, vamos a hacer cosas de letra. Y entonces, ahora, esto es algo que suelo poner siempre y me encanta decir esta palabra, que es... ¡Cambio! 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 Para mí es... ¡Cambio! ¡Cambio! Cambio. ¿Qué? ¡Cambio! 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 ¡Pap! O sea, ayer y ayer para allá, ¿no? ¡Cambio! 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 ¿Vosotros ya no lo llaman? Bien, pues entonces ponemos sentado, sentado movimiento todo bien y ahora levantar resueltamente los padres bien y cotabilizar cuantos puntos lleváis y vosotros cotabilizar cuantos puntos o agitaba punto uno dos tres o agitaba o agitaba o agitaba o agitaba o agitaba el primero que dice cuando ya hay tres dos 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 cuatro 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 tres cuatro 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 que tenemos que utilizar la palabra que vamos a ir metiendo. Por ejemplo, si decimos la palabra que era lo típico que había dicho ahora, que era el igual que aparicar, rojo, negro, rojo se ve bien, lo impare, negro lo impare, vale, rojo. Hacemos puntos de pecar con el ejercicio. Hacemos puntos de pecar con el ejercicio. Igual que hemos visto el rojo y negro, vamos a decir otra palabra. Por ejemplo, cero. ¿Cómo cero? Cero. Y si digo cero, o empate, o empate, vale, lo que tenemos que hacer es ir los dos que están viniendo a la línea central y desde la línea central ir con los miembros hasta el final de la pista del municipio, que nos está el último rojo, y volver cada vez a su lado. ¿Vamos a entender? Vamos a ver. Pero hay que levantar la línea del centro. Hay que levantar la línea del centro primero. Antes de correr. Antes de correr. O sea, va a ir a la línea del centro. En el centro, cada vez salió hasta el final. Toca la línea del fondo y vuelve hacia el centro. Y el que llega el centro antes, agarra. Y él, y seguía hacia el otro de la situación. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo llegué? El que llega a esa dirección. ¿Un poco de ventaja? ¿Poco? No, no, no. No, no. Yo diría que se llame más club, porque, aunque la gente más cerca de la zona, mejor posición. Él tiene que esperar. ¿Vale? ¿A la línea del centro? No. Y volvéis al punto que juegues. Si atrás llegué y al otro, vaya a ese sitio. ¿De acuerdo? Venga. Hay que levantar el centro. Andrés, cerro. 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 Madrid, cerro. Verbarios a todos más, pero en las tres de las de lo... Rebe Justiño. Resulta por dar... ¿De acuerdo? No hay un parado porque hay la pared. No vamos a dejar tocar la pared. Toca la pared. Vale, bien. Bien. No olvides de... Pero vamos a ir con la fin de... Toma de atención a diferentes palabras. Si hay una palabra que sea, por ejemplo, rojo o negro, tenés que salir sin un parispar. Y para recibir un número, tenés que anexar. Y para recibir un número de datos matemáticos, y para recibir un número de datos matemáticos. No hay cualidad de tipo, por ejemplo, tenés que hacer un cariño de ese. Pero ahora también vamos a poner dos sacerdotes. ¿Qué es lo que hay que decir? Pasada o sin vida. Palajar. O sea, palajar. Palajar. O sin vida. ¿De acuerdo? Entonces, en función de lo que hay, vosotros, palajar, parajar, sin vida y parajar. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Sí, sí, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo. No se escucha bien. Se liga una vez. No se escucha bien. No se escucha bien. Sí. Lin Murio. ¡Es una prueba! una más arriba ¿Se tiene eso? Aléjate, no, estoy bastante para cuando uno ya lleva la manchadilla pero ya estás en la cual es el que y ya estás en la cual es el que ¿Ves? Ahí, ahí, ya te tengo que ir a la gente venga, vamos a volver venga, rápido, rápido Ahora nos vamos a ver, enfrentado, sin hacer presiones, pero enfrentado, haciendo como a la plancha. Si me enterara voy a dar la pierna. Puede ser que yo hago yo a lo mejor, me da igual lo que quiera, yo a la mano o a los cobros, pero prefiero la mano. Ahí, se ve bien. Se ve bien, se ve bien. ¡Casi se ve bien! ¡Casi se ve bien! ¡Casi se ve bien! Si se ve bien acá, pues venga, otra vez, sentado. Y se queda que te pide también los impares. Sentado. Contarles, ¿cuántos puntos llevan los impares ganan? Y vosotros aquí, ¿cuándo llevan los impares perdidos? 15 años con la derecha, 15, bueno, y ahí, casi no mucho más, 12, 12, 12. Para mí, perdí 11, lo que es muy raro, porque ahí vamos a 15, 5 y 5, 10, las más que te ponen a contar, y las más ganas serían 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 25, y aquí la valoración significa que van ganando por 13 menos 2, o sea, aquí van ganando los pares, ¿cómo? 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 10, vale, estoy haciendo los montabilizados, que también, hazme la cuenta, ya lo dice, esto es para, y esto para, y ahora mismo hemos dicho que llevamos 25, 5 y los otros mandos 12, entonces 15 ha perdido, gracias Fabián con este 15, entonces son 10, 8 puntos para ganar por esto. Venga, volvemos todos al centro. Venga, ahora estamos aquí en el centro y vamos a explicar una cosa un poco diferente. Y es que vamos a hacer cosas de vivo. Vamos a hacer cosas de vivo. Y es que, por ejemplo, vivo, igual que he dicho antes, cero o empate. Si vivo, la palabra, por ejemplo, cadena. 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 Se oye mejor así, ¿no? Cadena. Pues cadena significa que todos tenéis que volver aquí al centro en función de dónde estáis. Ahora estáis todos en el centro, os cogéis de la mano y tenéis que ir formando una cadena hasta el final de la pista y volver corriendo. O sea, vamos a hacer cosas grupales. ¿De acuerdo? Gana el equipo que llega antes. Ahora, ¿lo habéis entendido? Para el empate, es para el empate, es para el empate. Para el empate, es para el empate, es para el empate. Para el empate, es para el empate. Para el empate, es para el empate. Y también, algunas veces hay, en este juego, hay algunas veces, pues no se sabe quién ha ganado. Por ejemplo, uno ha pillado al otro al mismo tiempo que el otro lo ha cogido, no sé qué ha habido. O que han llegado al mismo tiempo. Para evitar que haya empate, para evitar que haya empate, siempre vamos a hacer un desempate. O sea, no quiero que ya nadie se vuelva a quedar en el centro. ¿Cómo se hace ese desempate? Ese desempate lo hacemos jugando a piedra, papel, tijera. No decimos uno, dos, tres, sino piedra, papel, tijera. ¡Bum! Y el que gana, ha ganado. Entonces, tal y como estáis ahora mismo, hacer un piedra, papel, tijera. Eh, para, para, cuando yo diga ya. Y en función de eso, salís corriendo para un lado u otro. ¿De acuerdo? El que gana, huye. Eh, cuando yo diga ya, solamente una, no tres. ¿Vale? Si empatáis en piedra, papel, tijera, repetís. O sea, cuando se juega papel, tijera y empatáis, repetís. Dime. No, no. Piedra, papel, tijera. ¿Vale? Preparado. ¿Vale? ¡Ya! 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 Venga, os ponéis en vuestro sitio Venga, rápido Venga, volvemos Vamos Si digo, por ejemplo Siete Vale, ahora vamos a incluir, igual que he dicho cero Si digo cero o empate, volveis al centro Si dijera la palabra rara Rara, sí, significa que volveis al centro Pero la carrera, en vez de hacerla como antes era una carrera a toda velocidad La hacéis con salto de rara Sí, sí, y de vuelta Saltando con las dos piernas a la vez Las dos piernas a la vez significa que las dos piernas se levantan del suelo al mismo tiempo No es saltar Porque ahí van alternativamente ¿De acuerdo? Y si digo Si dime Al centro saltar O sea, desde donde estáis Volveis al centro Y desde el centro vais Saltando con dos piernas Hasta el fondo y vuelta Pero si dijera la palabra Pirar Pirar Lo que hacemos es Volver al centro Y hacer la carrera a pata coja y de vuelta Podéis cambiar de pierna al tocar el fondo ¿Qué palabra es la hecha? Pirar Pero la mejor O una de las mejores Es Cangrejo Exacto Que tendríais que volver al centro Y desde el centro hacer una carrera De cangrejo Hasta el fondo Y luego ya os dejo que volváis andando No, no No podéis No podéis dejar que valdéis andando Tenéis que volver Porque si no, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Vosotros sois los que os controláis Vale Pues venga Voy a decir la palabra Pirámica Si Divirá Divirá Muy bien ¡Suscríbete al canal!